Atención adultos mayores, aviso urgente de último momento, Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, acaba de dar un anuncio muy importante, así que por favor pon mucha atención, se han dado nuevas fechas para este nuevo cambio de tarjetas de BBVA, recuerda, únicamente se está refiriendo a tarjetas de el banco BBVA. ¿Cuál fue el aviso que dieron? Este aviso tan importante se dio a conocer en su página de Facebook y en otras redes sociales y dice lo siguiente, si eres derechohabiente de la pensión adulto mayor y recibes tus recursos a través de una tarjeta de Bancomer, te informamos que el cambio a la nueva tarjeta del Banco del Bienestar será del 27 de marzo y hasta el 30 de abril. Para conocer día, hora y lugar a donde deberás acudir a recibir tu tarjeta, consulta la página bienestar.gov con tu CURP. Esta es la página, amigo, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es ingresar a ella, nosotros te vamos a dejar el link aquí debajo en la descripción y en el primer comentario para que tú accedas directamente y no tengas que batallar. Antes de iniciar o de avanzar con el video, por favor, no olvides regalarnos un like y suscribirte a este tu canal. Recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago, próximas fechas de registro, incorporación a la pensión, próximas fechas de nuevo cambio de tarjetas para todos aquellos beneficiarios que aún cobran en otro banco distinto al del Banco del Bienestar. Recuerda, ahorita solo será el cambio para las personas de BBVA y esto aplica a nivel nacional menos la Ciudad de México y tampoco aplica para el Estado de México. Estas dos entidades federativas están realizando sus cambios en distintas fechas, entonces si eres del Estado de México y de Ciudad de México, tendrías que dar clic en la opción del lado derecho y si eres del resto del país, solo aplica para Pancomer y tendrías que dar clic del lado izquierdo. De todas formas, nosotros te vamos a dejar los links para que no tengas ningún tipo de problema. Entonces aquí únicamente agregas tu CURP, das clic en No soy un robot y das clic en Buscar y lo más importante, no olvides llevar los requisitos, son indispensables e importantes ya que de no contar con todos los requisitos, no vas a poder recoger tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar, identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Entonces, esta es la página, amigo adulto mayor, consulta, ahí te va a aparecer lugar, fecha, horarios, un mapita para que puedas ubicar mejor el lugar en donde puedes ir a recogerla y listo. Algo muy importante también es que no debes de entregar tu tarjeta de BBVA ni la anterior donde cobrabas la pensión, ahora te van a entregar la nueva, pero puedes conservar ambas sin ningún problema, sin ningún inconveniente, las puedes seguir utilizando. Esas tarjetas ya son tuyas, no las tienes que devolver, las puedes seguir utilizando para compras, para transferencias, para retiros, para depósitos, etc. Son tuyas, son personales y no se las debes entregar a nadie. Entonces, amigos, este es el aviso importante, por favor comparte este video con tus amigos y conocidos, regálanos un like si esta información te fue útil y no olvides dejarnos tus dudas y comentarios. Y también te queremos pedir de favor que si lo puedes compartir, lo hagas para que todos se enteren de que ya van a cambiar para los beneficiarios que cobran actualmente en BBVA Pancomer. Un recordatorio muy importante es que mientras tanto seguirás cobrando en la actual tarjeta de BBVA, cuando te entreguen tu nueva tarjeta, ahora sí ya estarías en posibilidades de cobrar en la nueva, pero para esto te tendría que notificar la Secretaría del Bienestar a través de algún mensaje de texto, a través de alguna llamada de un servidor de la nación o simplemente consulta el saldo de tus dos tarjetas para ver en cuál es la que te estarían depositando el próximo pago, que se supone sería el próximo mes de mayo. Entonces todavía falta tiempo para los depósitos, sin embargo hay que tener presente esta información. Y bueno, ahora sí me despido, nos vemos en la próxima, suscríbete, regálanos un like, hasta pronto, adiós.